Con un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Con un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Es un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Es un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Y yo vuelvo a irnos, siento que me ha perdido Me he perdido la cara, me he costado en si En el lugar de mi vida, me ha perdido la vida Es un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Y a ver, ese ritmo ya puede Y yo vuelvo a irnos, siento que me ha perdido la vida Y yo reconozco 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 la vida Con un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida Con un sombrero de una vez más, yo reconozco la vida